¡Hoo ho ho! ¡Feliz Navidad, mi querido Tito Familia! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, felices fiestas. Solo quería aprovechar este pequeño vídeo para desearos mucha salud y próspero año nuevo en este querido 2023 o 2022 que se nos va ya. Gracias por esos 90.000 en la familia, ya somos más de 90.000 en la familia, ¿quién lo podría pensar? Gracias por seguir confiando en el Tito. Y quería aprovechar para deciros que si comentáis en este vídeo, entráis en el sorteo de un Call of Duty edición BAUT, valorado en 100 pagazos. ¿Por qué? Porque os lo merecéis. Porque os lo merecéis y ya sabéis que siempre que pueda, seréis recompensados por vuestro cariño, por vuestro amor. ¿Vale? Aunque no sea necesario, porque sé que me lo dais con todo el corazón, como yo os doy toda mi vida y todos los días. Pero os quiero y os merecéis algún regalito. O sea, que ya sabéis, participad en cualquier cosa, decir hola, cualquier cosa en los comentarios, ¿vale? Y el día 1 elegiremos al ganador o la ganadora. ¿Qué os parece? No os preocupéis que lo pondré en la pestaña de comunidad, quién ha ganado, lo diremos en directito y todo, ¿vale? ¡Familia! Si os quiere, 90.000. Ojalá algún día lleguemos a 100.000, ojalá algún día lleguemos a un millón. Porque así, aún no os lo podré agradecer mucho más, como os lo merecéis. Con esto, me despido. Lo dicho, deseándoos mucha salud y felicidad. Gracias por ser de la Tito Familia. Lupita te quiere besar, porque parte de la familia será. Si le das a suscribirte y gratis totalmente. Es mua, mua. Bienvenido a la familia. Suscríbete. ¡Suscríbete!